¿A cuándo le gusta la pupusa aquí? Ah, está sucia, ¿verdad? Porque como poner chorizo no le gusta. Entonces a comer pupusa, no le gusta. Lesbiana. ¿Ayer? ¿Te gusta la pupusa, man? Ah, te quedaste callejita ahora. Team pupusa. Team pupusa. Bueno, vamos a darle un fuerte abrazo a esta chica bendísima por llamar también una de las candidatas del concurso de la batalla de lifting drag. Ella no es Mónica Brash, la granja. ¡Aquí a los brazos! ¡Bravo! Yo despegaba y pintaba sobre las paredes de tu pato. Mónica Brash, la granja. Mónica Brash, la granja. Mónica Brash, la granja. Mónica Brash, la granja. tuyo vangeló Tú me hiciste sentir que me fue dibujada y mis lágrimas cayeron a tus piedras me miraba en el espejo y no te hallaba yo era solo lo que tú querías ver Tú me hiciste sentir que me fue dibujada con este pintería de la cabina porque te escuché gritarme pero quizá eras la noche del pame Mírala la noche a tu lado, tu la la vez, mi peor leo y me has Dijo lo sé, mírame, mírame, mírame porque si pienso es que unida Porque no te lo hagas, mírame, 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 mírame Caminando, no se me siano y no te lo hagas, mírame, 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 mírame Y ya puedo olvidar, pero al final, pero al final, yo lograrán en mí, y la intención en mí, ¿a qué esperas? Por favor, ven aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!